Empezamos los cuatro actuando y la música fue como entrando un poquito más a nuestra vida, ¿no? Como que nos estamos interesando más, metiendo más en lo que es la música. También la actuación, nosotros ya, o sea, nos gusta mucho actuar, pero bueno, la música es algo nuevo y lo estamos descubriendo paso a paso. Ellos están teniendo bajo, ellas dos guitarras, yo bueno, estudié cuatro meses de saxo, ahora tuve que dejar, bueno, no tuve tiempo, pero estamos muy contentos también por todo lo que está pasando y tratamos de disfrutar y no de cuestionarnos a ver qué vamos a seguir el día de mañana.